Hola chicos soy MetalPumpoyo regreso después de estar tanto tiempo ausente pero bueno ahora que ya tengo mas tiempo voy a traer varios tutoriales y este tutorial es de como borrar o quitar la publicidad en Mozilla Firefox y en Google Chrome esto es realmente sencillo esta es la publicidad molesta aquí uno puede dar cerrar pero al pasar a otra pagina pues vuelve a aparecer y esto es esto te consume internet es que la pagina carga mas lento entonces para hacer todo esto vamos a ir a navegador preferido donde ustedes lo vayan a instalar se van a a Google buscada de Google le ponen adblock plus aquí como ven ya le salen las opciones y aquí dice navegue por la web sin publicidad molesta vamos a entrar aquí esperemos y aquí esta la pagina oficial entonces le vamos a dar aquí donde dice instalar en Firefox esperamos un poco aquí nos saldrá esta ventana le vamos a dar en permitir se descargará el complemento nos sale una nueva ventana donde es la instalación del complemento del software la vamos a instalar ahora y aquí nos notifica que se instaló correctamente ahora para que chequen vamos a ir a Youtube y ahora como ven ya no aparece ahora en Google Chrome es lo mismo simplemente se van a al buscador de Google escribimos adblock plus al igual la pagina oficial nos sale aquí ahora en instalar en Chrome nos sale esto de una ventanita para agregarlo a Google Chrome le damos en agregar aquí abajito se nos empezará a descargar y a agregar a Chrome y ahora aquí nos notifica se ha agregado correctamente y de hecho se abre una nueva pestaña donde dice se instaló adblock plus este para que lo chequen nos vamos a Youtube esto es en cualquier página donde haya donde haya perdón este publicidad pero estas rápido pues entonces espero les haya gustado amigos este pequeño tutorial fácil y sencillo comenten aquí abajo de este video espero que les gustaría que que les grabaran y ya yo me haré un tiempo y lo subiré a Youtube ¿está bien? bueno chicos nos vemos en el siguiente video tutorial y